¿Cómo copiar una transmisión y pasarlo a mi página? O hacer una retransmisión. ¿Cómo copiar una transmisión y pasarlo a mi página? En este caso, amigos, bienvenidos. Les vamos a mostrar cómo los primeros pasos son los siguientes. Número uno, vamos a ir a Facebook. Vamos a entrar a Google. Vamos a buscar, por supuesto, todas estas opciones que aparecen a Facebook. Y luego, pues, vamos a buscar una transmisión que está pasando en vivo, por ejemplo. O un video que ya está grabado y lo queremos retransmitir. Copiamos acá la URL del video. Nos vamos en los tres puntos que están aquí. Copiamos el enlace. Copiar enlace, dice. Luego nos vamos por acá. Por ejemplo, aquí hay muchos en vivo, amigos, miren. Podemos copiar acá el enlace. Por ejemplo, este es en vivo. Copiar enlace. Luego, ya copié el enlace. Estos están en vivo. Y luego le damos por acá. En añadir entrada. Atención, en añadir entrada. Por acá. Luego vamos a dar en navegador web. Luego pegamos acá donde dice URL. Pegar. Luego le doy OK. En este caso, amigos. Vamos a esperar un momento a que cargue por acá. Esta es la forma para hacer una retransmisión. Copiar el enlace. Luego pegar. En vmix. Por supuesto, amigos. Mientras aparece, amigos. Les invitamos. Para que vean este video. Cómo hacer una retransmisión. Copiar una transmisión en Facebook. O pasarlo a mi página, por ejemplo. Bueno, entonces, amigos. Ya tenemos por acá. Esto que estábamos esperando. Ya cargó. Entonces le dan. Vamos a. Vamos a ver por acá. Le vamos a. Abrir. Para que ustedes vean por acá. En esta otra pantalla. Le voy a dar aquí. En esta X. Para que. Dice que. Vamos a ver. Le damos a la X. Aquí está el audio. Podemos activar el audio aquí. Y también podemos. Hacer que esta pantalla crezca. Es decir. Que sea. Pantalla completa. Extendida. Aquí le damos en este. Aparece. Una opción ahí. Vamos a ver. Qué dice. De pantalla grande. Digamos. Verdad. Y aparece el audio. También. En este caso. Vamos a escuchar el audio. Vamos a ir escuchando. Y extendemos. Miren, amigos. Y le doy entonces. Acá. Para que pase a mi página. Y mire. Están pasando ahora. Esta página. Se llama. La voz de Jehová TV. Está haciendo en vivo. Ahí pueden ver esta parte en vivo. Por acá. Está haciendo predicación. El estimado. Vamos a escuchar tantito, amigos. Está conmigo. Y se está buscando novia. Para él. ¿Quién cree usted que es la novia? ¿Quién cree usted que es la novia? Muy bien. Seguramente, amigos. Ya escucharon lo que pasó. Así que esta es la manera, amigos. Para pasar una transmisión a nuestra página. Para que podamos ir viendo. Y, por supuesto. Hacer una retransmisión a nuestra página. Muy bien, amigos. Este ha sido un tutorial con ustedes. En esta oportunidad. ¿Cómo hacer una retransmisión, amigos? Por supuesto, hacer una retransmisión en esta oportunidad, mis amigos. Podemos pasar, por supuesto, otro video. Podemos también agregar YouTube. Nos vamos aquí al buscador. Vamos en YouTube. De repente está pasando también un video. El mismo procedimiento, amigos. Copiamos la URL. Y luego abrimos lo demás. Por supuesto, cualquier tipo de plataforma. Podemos hacer lo mismo. Copiar una retransmisión. O copiar una transmisión. Y pasarlo a la página. O ya sea a YouTube o a TikTok. Por supuesto, lo podemos hacer. Así que, mis amigos. Este ha sido un tutorial. Será en una próxima. Para dudas. Pueden mandar la información al WhatsApp. 3009. Acá de Guatemala. 4983. 3009-4983. O enviar sus comentarios. Sus mensajes. Sugerencias. Bendiciones.